¿Qué es el pacientes que todavía están trabajando y quieren mejorar su calidad de vida? Y no depender de las gafas, quitar el problema sobre todo de la presbicia, entonces ahí las lentes multifocales que también se pueden aplicar en la cirugía de cataratas te dan la posibilidad de una lente que te permite dejar las gafas y tener más independencia por lo menos de ellas. Es una cirugía de alguna forma más sencilla que la cirugía de catarata porque al no haber catarata la cirugía es más sencilla para nosotros y por otro lado las lentes de hoy en día son muy sofisticadas, tienen un estudio por detrás muy complejo, muy interesante además desde el punto de vista óptico y permiten alcanzar una independencia de la gafa muy elevada, en algunos casos total. Evidentemente no son la varita mágica, no son devolverte la visión de cuando tenías 20 años pero se acercan, se acercan y la gente está contenta y es una cirugía ambulatoria igual que la de catarata, viene, uno se opera, vuelve a su casa, el día siguiente revisión, una semanita de tranquilidad y vuelta a la vida normal.